Bien, volviendo a la ley de hierro de la oligarquía, en España hay algunos pensadores que se han dedicado a estudiarla y a difundirla, entre ellos Antonio García Trevijano, que es el fundador de un movimiento para la República Constituyente, el profesor Dalmacio Negro también y otros, que distinguen dos cosas, la democracia, vos me vas a decir si estás de acuerdo o no, y la partidocracia, la democracia es el control del poder, que el pueblo controla el poder, en cambio la partidocracia es el control del pueblo por parte del poder, la partidocracia, y esto lo explica Trevijano diciendo que los partidos políticos son instituciones oligárquicas, no democráticas, interesante, y realmente bastante triste si realmente fuera así, o sea que dejaron de representar a la gente, a la sociedad, al pueblo, para representarse a sí mismos y forman una clase política, no es un juicio moral, sino una descripción sociológica de la realidad, de lo que está pasando en Europa, a ellos a Argentina no les importa mucho, ellos lo ven en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, no sé, vos que estudiaste todos estos temas, ¿va por ahí un poquito la cosa? Yo creo que siempre hay algo de eso, pero no en tan alto nivel me parece, ¿por qué? Porque hay algo nuevo bajo el sol, dirían cuando se inventó la bomba atómica, ¿no? Que cambiaba todo paradigma, el caso de la tecnología, ¿no? Me parece que la tecnología, y más que todo la tecnología en su esquema digital, ha permitido a mucha gente, ¿no? Desde cualquier origen, ¿no? Tratar de meterse, ¿no? En cuestiones de hacer contrademocracia, lo que se llama, lo que dice un poco Pierre Rosán Balón, hace, escribió hace unos años, es bastante actual el tema, él dice que, bueno, hoy en día tenemos, pasamos de esa democracia moderna, ¿no? Representativa, a una democracia donde se establecieron otros mecanismos, que un poco, no solamente son los deliberativos, ¿no? Que hablaba Habermas, hablaba Ratzinger, sino que son otros mecanismos más informales que no se dedican, no le dan a esta, por ejemplo, a la gran mayoría que se conecta a un celular, la posibilidad de detentar el poder, sino lo que hacen es, lo que le da es una función de control, una función de control, claro, que tiene que ver, por ejemplo, sale un caso de corrupción, ¿no? Y, bueno, siempre hay gente que quizás es desconocida, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, empieza a tuitear y se replica en otro lado y lo coopta, esa noticia lo coopta un medio importante. Y eso, vos decís que tiene fuerza política. Eso tiene fuerza política. Eso tiene, es un mecanismo de control muy interesante. Por eso se llama contrademocracia, el autor, como la contracara de la democracia moderna, si se quiere decir, que era la parte de las elecciones, la parte de la división de poderes y todo eso. Bien, yo me permito estar en desacuerdo, porque entiendo que la oligarquía está compuesta por cuatro patas. Esto también lo dice, no es idea mía, sino de Dalmacio Negro, que es la política, la informática o el medio de comunicación, la bancaria y la empresarial. Claro. Es decir, en cierto sentido son como, es un poder con diversos brazos, ¿no? De modo que la parte de la comunicación, uno dice, bueno, hay mucha información, pero la agenda de los medios de comunicación es siempre la misma y siempre está orientada hacia allá o hacia acá, no sé. Los medios de comunicación análogos siempre tienen su agenda, ¿no? Claro. Determinada, y eso lo sabemos, pero fíjate hoy, si uno ve los indicadores, los índices de rating, ¿no? Como se dice. Sí. Vemos que cada vez menos se ve televisión y especialmente los jóvenes. Sí, tal cual. Los jóvenes. Ven YouTube, nos ven a nosotros. Nos ven a nosotros, eso esperamos. Sí, sí. Y bueno, lo que se ve es que en esos medios que no son análogos sino digitales, hay una cierta mayor democracia que en esos, no hay un desde arriba hacia abajo, sino hay un también desde abajo hacia arriba porque puede un determinado persona X, ¿no? Puede hasta generar lo que se llama una noticia falsa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora todo eso también es susceptible de manipulación. Obvio. Y aparte cuando estos movimientos informales, por ejemplo en España, ¿no? El movimiento 15M era que estaban cansados de la clase política, intentó hacer algo, salió Podemos, que terminó formando parte de la oligarquía política. Claro. O sea, un partido Podemos que es antisistémico, ¿no? Claro. Que fue en contra del sistema, entró al sistema y se asimiló rápidamente al sistema y hoy pertenece a la oligarquía partidaria y son los mismos mecanismos que criticaba, no sé si, en el Partido Popular o en el PSOE, ¿no? Es decir... Y bien aplicada ahí, ¿no? La teoría eléctrica. La ley de hierro es infalible. Ahí, sí. Es infalible. Aún lo veo yo, ¿sabes dónde? Yo, como católico, milito en la onda celeste, ¿no? Que son las personas que quieren defender la vida. Sí. Bien. Cuando esto se planteó a nivel político, empezaron a salir los egoísmos de las personas. No, este es nuestro partido, no, yo y vos y yo, y no pasó nada. O sea, empezaron ya los intereses personales de los líderes del movimiento celeste, espectacular, y terminó en nada porque se aplica la ley de hierro de la oligarquía. Empiezo a ser una élite ya pensando, no, porque mi hijo, mi tío, porque yo, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, no se salva nadie de esto. No. Ni la iglesia, ni nadie. A ver, lo que termina diciendo Michels, que es, en definitiva, de quien estamos hablando, de su ley. Sí. Él termina diciendo, a ver, es posible minimizar esas tendencias. Claro, esa es la idea, minimizarla. Sí, ahí vamos. Evidentemente, la democracia, tal como se ha formulado en la cabeza de grandes mentes, no es factible, es verdad, pero a través de estos mecanismos, por ejemplo, de democracia delegativa, como se habló a principios de los 80, 90 también, y hoy con el tema nuevo de la contrademocracia, de otros mecanismos mayormente informales, por ejemplo, las coaliciones, las manifestaciones callejeras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un autor que quizá vos conozcas, americano, que escribió un libro en contra de la democracia en Estados Unidos, que él propone la epistocracia, el gobierno del saber. Entonces, propone, por ejemplo, exámenes para los diputados o concejales, viste, que digan, bueno, a ver, querés ser concejal, para ser concejal tenés que saber de memoria la constitución nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? La epistocracia. O sea, no sé, para mí es todo, hay un fantasía que todo eso, pero bueno, están buscando, creo, en el mundo, porque hay como un cansancio, creo, de la gente, ¿o no? Bueno, yo creo que hay una impresión así de algo, huele mal. Hay un hartazgo, sí, de la gente, fijame, bueno, no solo en América Latina, sino también en Europa, y quizás tiene que ver con el cambio de idiosincrasia, de mentalidad, de cosmovisión, podríamos decir, que tiene el hombre contemporáneo, que se diferencia del hombre moderno, ¿no? Claro, pero vos decís, bueno, después seguimos, pero al hartazgo también le corresponde cierta indiferencia, porque vos decís, bueno, organicémonos ahora en el barrio, hagamos una reunión, ¿cuántos vienen? Sí. Nadie. Claro. Nadie, la gente se queda mirando la televisión. Sí, sí. Están hartos, pero no quieren participar, creo. Yo creo que en el caso, bueno, de Argentina tiene que ver un poco con la falta primero de ese amor a las reglas, ¿no?, que decíamos, y después de sucesivos fracasos, ¿no?, del país, y uno, la verdad que yo entiendo al hombre común, a veces no se quiere involucrar, pero bueno, a veces, en definitiva, mente sigue siendo la única manera, y ya está, puede ser que no lo logre, que no sea un medio efectivo.